¿Qué pasa, Karini? ¿Qué pasa, Sergio? ¿Qué tal? Qué de tiempo que no hacemos un directo ya, Karini. Hace tiempo, ¿verdad? Hace mucho tiempo que no hacemos un directo. Creía que iba a tardar 10 minutos otra vez para entrar, ¿no? Sí. ¿Qué pasa, Karini? ¿Qué tal todo? ¿Todo bien? Tenemos que estar aquí, Karini. ¿Qué quieres hoy comentar? Vamos a hablar hoy sobre el subidón de Más Móvil. A ver si Más Móvil se va a seguir sevalorizando, ¿eh? ¿O se va a ir a la baja? Ya, grande. ¿Puso aquí un seguidor? ¿Sobreviviré a Más Móvil? No lo sé, ¿eh? Hay que tener cuidado. Hombre, yo, por la experiencia que tengo, Karini, los gaps en las acciones no suelen venirse después abajo, ¿eh? Suelen ser por buenas noticias. Y a partir de ahí siguen subiendo. Sí. Por la experiencia de la mayoría, ¿eh? Hay algunos casos que se hunden. Eso es. Vamos a analizar el contexto de Más Móvil todo, ¿vale? ¿Cuándo fue el día, si no estoy equivocada en la fecha, ¿vale? ¿Cuándo fue el día primero de...? Es que ahora mismo no tengo el ordenador aquí delante. Pero ¿cuándo fue? Creo que el primero de abril de 2019. Más Móvil se revalorizó muchísimo. Más de 20%. Pero este día no hubo gap. Empezó a revalorizarse mediante una noticia. Ahora no me acuerdo cuál fue la noticia. Pero ¿qué pasaba? La acción también tenía una tendencia bajista. Y mediante esta noticia ha dado un subidón. Después que la acción se revalorizó muchísimo, se quedó lateral algunos días. Y empezó, vamos a decir, querer hacer una corrección. Pero esta corrección se transformó en una tendencia bajista otra vez. ¿Qué quiero decir con eso? Que Más Móvil, en teoría, yo pienso eso. Porque no he estudiado, vamos a decir así, no hice el análisis fundamental. Estoy hablando de lo que he visto en el gráfico, ¿vale? El gráfico. Entonces, yo creo que Más Móvil no tenía una base para mantener esta tendencia alcista. Lo que el subidón que ha dado el día primero de octubre fue apenas especulación mismo por esta noticia y tal. Entonces, los inversores empezaron a comprar. Perfecto. Pero la acción, la empresa en sí, yo creo que no tenía fundamentos para mantener esta tendencia alcista. O sea, no pasaba tanta confianza así. Empezaron a vender tendencia bajista. Vale. Salió otra noticia, si no estoy equivocada, en medio de la pandemia. Y hasta que la acción en este día se revalorizó, pero tampoco logró mantenerse. Si no estoy equivocada, ejecutó una orden de esto a plaz mía para después volver a bajar. Yo creí que salí con 85 euros de perdida en esta operación. Y volvió a bajar. Y ahora, yo y mis alumnos estaban haciendo una operación en Más Móvil. Habíamos comprado Más Móvil antes del GED. ¿Mediante qué? Mediante un cambio de tendencia en la estrategia que utilizamos para cambio de tendencia. O sea, ya estábamos comprado en Más Móvil. Hacía... Habíamos empezado la operación, ¿no, Karine? Eso. Habíamos... Habíamos empezado la operación el 15 de mayo. Y cuando despertamos lunes, el GED. Vale. ¿Basándose en qué? Basándose en una oferta pública de... de acciones, ¿no? Pero yo no... Yo, de verdad, yo tengo mis dudas si va a mantenerse a la... Yo creo que no tiene base para eso. ¿Por qué? Porque si la acción fuera de verdad seguirse revalorizando por lo que ya he visto en el mercado, ¿vale? Por la experiencia, los resultados que ya he tenido. Cuando la acción tiene este tipo de GED, si de verdad es algo, vamos a decir, que tiene un fundamento, la acción ya sigue se revalorizando. En el mismo día del GED dejó un hombre colgado el padrón de vela japonesa. El otro día tampoco dejó una padrón de vela japonesa muy bonita. Hoy tampoco dejó... Hoy creo que está positiva, sincero, positiva. Pero todavía son velas japonesas con cuerpo real súper pequeño, o sea, no está ocurriendo volumen en Matmóvel. Sin mencionar que mediante el gráfico hay una LTB que el GED justo tocó la LTB y no logró seguir se revalorizando. Entonces eso también me llama la atención. Por todo eso, yo creo que no tiene base para ser... para volver a revalorizarse. Yo creo que va a cerrar el GED, pero no que va a cerrar el GED con una velocidad gigantesca. No, pero que poco a poco va a se desvalorizar como a otro mundo en el primero de octubre. Eso es lo que yo veo. Ahora dime tú. No, puede ser. También ahora, como se pueden hacer cortos, también los especuladores tienden a tirar la acción abajo. Entonces, como ha sido un gap tan grande, yo creo que ha sido de cuatro euros, ¿no? entre 18 y octubre y llega a 22. Eso es. Quiere que casi 24% de revalorización. Y lleva dos días como frenado, ¿no, Karine? Después del gap se ha quedado ahí parado, que tampoco sigue ni baja, porque tenemos el ejemplo de Euskartel, que pasó lo mismo, tuvo un gap, pero se desvalorizó en el mismo día prácticamente, ¿no? ¿Tú lo viste, el gap de... Habíamos hablado de eso, ¿no fue? Y... Es que Euskartel el mismo día ha tenido el gap pero se lo negativa. Yo no he visto Euskartel los últimos días. ¿Has mirado el gráfico para ver? Yo no lo he mirado, ahora lo voy a hacer el vistazo. ¿Qué detalles? ¿Por delante o no? Creo que siguió bajando. Lo estoy cargando ahora mismo en la gráfica. Yo creo que eso fue por una noticia que se unió con Virgi, lo de Euskartel. Han sacado como una compañía entre los dos fusionados y a lo mejor eso hizo que subiera bastante. Pero claro, después de estar como insolgada ha empezado a caer. Pero la diferencia... Pero Másmóvil se ha mantenido, es verdad que... pero ¿qué pasa? Euskartel no es una... no es una acción que tiene tanta liquidez si la comparamos con Másmóvil, ¿no? Más de un chicharro. Eso es, es un poco chicharro. Tiene eso, tenemos que llevar eso en consideración. Entonces, eso que no me gusta mucho en Euskartel. Y hablando de Másmóvil, sí que tiene más liquidez, pero si de verdad los compradores, si de verdad los inversores estuvieran viendo que Másmóvil tiene potencial para seguir este movimiento seguir una tendencia alcista, yo tengo certeza que la acción ya estaría se revolucionando todos los días de la semana y no quedar como quedó, no sé, estagnada, como si hubiera ido con tanta fuerza que ahora necesita, no sé, coger un respiro o lo que sea, pero es que yo no veo que este respiro sea para, en el sentido de que voy a seguir a las, ¿puedo estar equivocada? Por supuesto, aquí estamos hablando de bolsa de valores donde trabajamos con probabilidad, ¿no? Estatística. Nuestras estrategias son basadas en metodología estatística, no están inmuniz a ciertas noticias, ¿no? Para mí eso fue especulación. Suele pasar en los índices casi siempre cierran los gaps, es verdad que los índices siempre cierran, pero en las acciones, ya te digo, por mi experiencia cada vez que he visto un gap arriba se ha revalorizado, pero claro, el cartel es lo que te digo antes, tenemos el ejemplo que se vino abajo, entonces es impredecible. Todos los días, sí. Yo creo que más móvil, en mi opinión, ¿tú crees que va a caer? Vale, yo creo que puede caer a lo mejor un 8%, un 10%, pero creo que va a seguir. Creo que es de verdad una compañía que está bien y creo que va a empezar a revalorizarse. Eso espero, porque si más móvil empieza a revalorizarse, IBEX va a ganar un poco más de fuerza para de verdad empezar una tendencia alcista, ¿no? Y los gaps que yo he visto, tanto a la alza como a la baja, independiente si fue el índice o fue acciones, los gaps suelen ser cerrados, suelen, en su mayoría, antes de toda esta locura de la bolsa, los gaps estaban siendo cerrados, estamos siendo cerrados, tarde o temprano, pero ¿qué pasa? Que con esa locura que está la bolsa ahora mismo o esta volatilidad, que yo hasta estaba hablando con unos alumnos otro día, estaba diciendo que el mercado ahora parece, la verdad, que somos todos cucarachas, que estamos viendo en todas las direcciones, no sabemos a dónde vamos. más o menos en ese sentido, porque... Te digo, que lo tengo aquí delante, el escaltel siguió subiendo algo, abrió con el gap, bajó un porciento muy pequeño y después siguió subiendo y hoy se ha mantenido algo más arriba. O sea, el escaltel más o menos se ha mantenido subiendo. la vela japonesa del día del gap o no? Pues mira, espérate un momentito, te digo que estoy con la regla del porciento, te voy a decir, desde el gap ha subido un 6%, ¿creen? Esto, esto es lo que hay. Un 6%. Ha subido después del gap. ¿Ve la diferencia? Más móvil no ha subido después, más móvil sí quedó lateral. No solo más móvil sí quedó lateral, como las velas ya empiezan a quedarse un poco más, una más baja que la otra. Ha fluctuado, pegó su bajada después del gap, subió, bajó algo, pero ha ganado un 6% a partir del gap. Es eso. Y las últimas velas son pequeñas, verdes, manteniéndose, aunque yo creo que puede seguir subiendo de verdad, que no va a caer. Ya te digo, yo en las acciones pocas veces he visto un gap y que sea mentira ese cierre. Yo, por ejemplo, entré hace unos 10 días en Crédit Agrícoles, una acción francesa, hizo un gap y de ahí para arriba flechaba, que yo no veía debilidad y digo, no me salgo. Está viendo la diferencia que la acción ha tenido el gap y ha seguido se revalorizando. Sí, diferente de más móviles que no ha logrado. Porque de verdad que el gap tuviera, vamos a decir así, un fundamento, si de verdad fuera algo así que no fuera solo especulación, la acción tendría saltado la LTV y estaría se revalorizando todos estos días, todos los días. se ha quedado plana, plana, plana. Desde que hizo el gap, vamos, no ha subido ni un 1%, vamos, que es 0,97%. Para mí, si pierde la mínima el valle del gap, la mínima que dejó el gap del gap, si pierde esta mínima, va a ir a la baja. ¿Cuánto? Porque en teoría, en teoría, el gap es para ser cerrado, o sea, es para bajar donde hizo el gap, es para bajar hasta ahí. Y ahora, pues, si puede hacer operaciones en corto, eso no puede ser que sea así una oportunidad. Lo que tenemos que decidir es si quiero hacer una operación en más móvil, no una operación en corto, ¿qué tengo que hacer? Ver dónde voy a poner mi stop loss porque sabemos que la acción puede dar la vuelta, o sea, volver a revalorizarse. Entonces, lo que tengo que hacer es tener ese cuidado y saber, vale, si eso es que vuelve a revalorizarse y yo estoy haciendo operación en corto, yo tengo que salir de la operación a determinado precio y hacer más o menos eso. O sea, gestión de riesgo, gestión de riesgo aquí siempre. Totalmente. Yo creo que a 50% de las subidas, o sea, la mitad del gap, podría buscar a un corto. Sí. Creo, ¿eh? Es que, claro, podemos también poner, no sé, retraso de Fibonacci y algo así para ver la corrección y todo eso, ¿eh? Pero lo que puede ser cerrado, sí, y es verdad que la acción ya había empezado, cambio de tendencia, ¿no? Había dejado de estar en Triz a la pista y había empezado una tendencia al cista, pero este gap yo no veo este gap como así que me voy aquí a la alza, no. Yo pienso que tarde o temprano va a empezar a desvalorizarse otra vez. Puede tardar algunos días, pero... Sí, sí. exactamente desde los 18-68 a... Sergio, espera, espera, espera porque está cortando, vuelve a repetir. Espérate. Es que me... Ahora está bien. Vuelve, vuelve a hablar. Yo te escucho perfectamente y te veo. Vale. ¿Estás bien? ¿Sabes qué pasa? Ahora está con retraso. Yo te escucho pero está con retraso. Si quieres algo le doy a... Sales y vuelve a entrar. Venga. Vamos a ver si Sergio pide aquí para entrar otra vez. Venga. ¿Y qué? ¿Me escuchas bien? ¿Ahora no? Sí, ahora sí. He estado viendo yo mi grabación de antes hablando como te decía, lo pongo otra vez. Y claro, ahí está el tío hablando solo y estaba cargando. que si hacemos un Fibonacci desde el GAP al 23% sería en los 22 euros a donde bajaría. De los 22,90 que está ahora a los 22 euros más o menos, 21 y algo podría caer. Para creer... Lo demás es un retroceso y sube. Ahora si sigue cayendo... Para creer más móvil ahora va a seguir se revalorizando, tiene que hacer la ruptura del pico que dejó del GAP. O sea, tiene que pasar de la máxima de lunes para creer que se va a ir a la AXA. La verdad es esa. Y una cosa que yo de verdad yo no entiendo. Cuando vemos este tipo de movimiento, la gente después de ver que la acción se revalorizó 20, 30, 40% compra la acción creyendo que la misma va a seguir se revalorizando. Tenemos que aprender una cosa. Cuando empezamos a invertir en bolsa las oportunidades ellas te van a saltar por delante para que tú puedas cogerlas y haciendo eso con poco riesgo. La verdad es esa. Y hay oportunidades que van a pasar delante de nosotros como un cohete. Y si queremos coger estas oportunidades la verdad vamos a coger apenas el polvo del cohete y tenemos una mayor probabilidad de tomar una gran paliza del mercado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando vemos que una acción se revalorizó no sé cuántos por ciento e intentar coger esta oportunidad que ya se pasó. No podemos imaginar que la bolsa de valores está aquí todos los días. La bolsa ya estaba antes de nosotros. La bolsa va a seguir aquí. Después y si no hacemos las cosas bien si no hacemos gestión de riesgo para hacer nuestras operaciones si no tenemos este control sobre nuestras operaciones ¿qué va a pasar? Va a ser nosotros que no vamos a estar aquí para invertir. Entonces tener un poco de vamos a decir de cuidado al decidir entrar en una operación simplemente por haber visto que la acción se revalorizó tanto o como yo suelo decir a mis alumnos tenemos que decidir invertir o mediante el gráfico o mediante la noticia porque los dos juntos no combinan. La verdad es que los dos juntos no funcionan. Yo los combino Karina. Yo los combino. Yo veo el análisis técnico y veo también el fundamental de la acción. Veo mucho la compañía cómo está, los ingresos. Pero tú estás viendo más cosas y lo que quieres decir es decir la gente ve más móvil se revalorizó 24% el otro día va y compra la acción. Claro, así a lo loco no puede entrar. Es lo que quiero decir. Si entra en el momento tú ya va tarde. Pero tú no estás invertiendo mediante la noticia, ¿cierto? Tú lo que haces es ver el gráfico y también ver vamos a decir así el fundamento de la empresa. Son cosas distintas. Es distinto ver eso, analizar eso y simplemente decidir comprar más móvil porque empezó ha tenido una apertura con gap donde se reproduzó más de 23% ahí está la diferencia. Yo por ejemplo cuando tú me lo comentaste yo ya entendía que llegaba tarde. Tú ya venías de comprar más abajo has tenido el gap perfecto pero aunque yo me entere de ese gap yo ya llego tarde ya no es una oportunidad para que no estaba dentro. Eso es. Claro, la inexperiencia de la gente ve que sube y quiere montarse al carro digamos y ya es tarde ya no puedes entrar a una acción que ya se ha reavalorizado muchísimo porque ya ya pega el retroceso puede volver a caer ya va malamente. Y lo más interesante de toda esta operación en más móvil fue que habíamos comprado antes día 15 y la mayoría de mis alumnos estaba haciendo hacemos operaciones de sobreacciones o sea utilizamos el apalancamiento y el apalancamiento de más móvil era de 50% y de verdad yo te digo cuando comenté de la compra de más móvil cuando he dicho voy a comprar más móvil y yo no creía mucho que más móvil iría a dar buenísimas ganancias pero yo estaba seguiendo la estrategia y tuvo un alumno mío que tenía que ha tenido la ventaja sobre esta operación ¿por qué? porque su margen para hacer esta operación fue de 20% este alumno ha tenido 161 con 55% de rentabilidad con esta operación en cuanto nosotros la mayoría hemos tenido creo que unos 61 o 62% de rentabilidad y este alumno 161 yo de verdad me he quedado más contenta por él que por mí yo porque yo vi muy bien porque vamos a decir así ha seguido la estrategia hizo su gestión de riesgo todo perfecto y lo único que ha tenido que hacer es esperar o sea estábamos prontos no fue una cosa que podemos decir ah eso fue suerte no ¿por qué no fue suerte? porque ya estábamos posicionados antes o sea ya estábamos con la acción en la cartera nos quedamos con esta acción en la cartera 17 días ya como se dice así estábamos preparados no hubo suerte aquí hubo como decir aquí estrategia hubo preparación hubo un estudio por detrás de todo eso y simplemente fue algo que vamos a decir así ha sucedido pero ya estábamos posicionados un análisis técnico bueno ha visto la oportunidad y ha entrado ahora mismo aunque todo esté subiendo hay acciones que siguen estando mal después de del coronavirus hay gente que dice no pero es que ahora cualquiera que entre va a subir pero que va las hay malas que no que no suben y si sabes hacer análisis técnico bueno y sabes tener la oportunidad entonces las cosas bien yo tengo ahora mismo cuatro en cartera y las cuatro van bien pero porque están vamos súper estudiadas de un montón de acciones lo ha analizado técnicamente fundamental y entonces ha acertado pero si hubiera entrado ahí en Anologo con cualquiera me podría haber salido malamente estuve viendo eDreams por ejemplo y decidí al final Credit Agrícola la que te he dicho antes y al día siguiente subió un 30% de Dreams más que Credit Agrícola pero después del 30% empezó a caer y perdió un 20% y Credit Agrícola siguió subiendo entonces me salió bordado la de los 3% me salió bien bien tuvo una acción que este fin de semana yo comenté con mis alumnos que la iba a comprar es una acción americana porque ahora más tenemos acciones americanas en la cartera que acciones españolas y se llama Domo esta acción lunes ha tenido una regularización de 13% cuando yo abrí el home broker que yo vi 13% yo ¿de dónde ha salido eso? ¿de dónde ha salido este cohete? yo flipé pero ¿basado en qué? basado en estrategia fue eso análisis técnico yo vi el gráfico vi las oportunidades y vale estas acciones van a ser las acciones que voy a poner en mi cartier para hacer operaciones a vamos a decir a corto plazo pero basado en eso es lo que yo comento con mis alumnos las ganancias tenemos que dejar correr eso que tenemos que hacer y las pérdidas tenemos que frenarlas hay un acto por ejemplo ilumina una acción también americana facebook también que tenemos en la cartera también tenemos facebook en la cartera hubo alumnos que facebook ha dado el tirón y cuando empezó así quedó negativa han cerrado la operación eso hay que tener ese cuidado porque muchas veces la acción va a dar un tirón va a hacer una corrección para después volver a subir por eso es decir que no solo tenemos que aprender a perder porque muchas veces dejamos la orden de esta plaza reaccionada pero nunca dejamos la orden de esta plaza reaccionada salimos antes de las operaciones y con eso no mantenemos una consistencia y no llegamos a ser rentables claro eso se aprende con el tiempo cuando ya has hecho muchas operaciones la has cerrado y has visto que ha subido más y dices ¿por qué no la dejas abierta? no sé qué pues ya la experiencia aguanta es lo que tú dices sabe que va a pegar un retroceso pero tiene que tener la mente fría sabe que va a seguir subiendo y dejarlo abierto y a gente cuando le coge de verdad los beneficios grandes vamos 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 a ver aquí ¿tú crees que el control emocional ¿cuánto crees que pesa el control emocional a la hora de hacer las operaciones? el 99% el 99% mira tú coges le das tu curso a cualquier persona y lo entiende todo perfectamente y si el control emocional no lo controla da igual lo que tú lo hayas enseñado es flipante tú puedes hacer los cursos que quieras puedes saber un montón tú tienes todo en tu mano todas las herramientas pero si no tienes el control emocional que tienes que tener y un psicotrading en condiciones lo haces fatal es increíble es increíble yo creo que es el único trabajo que sabiendo sabiendo hacerlo bien si no tienes el control emocional no lo hace bien es cualquier trabajo que trabaje con depresión tú sabes hacer ese trabajo pero estás mal y no lo vas a hacer bien pues está igual tú sabes hacer trading y no cumple los requisitos del psicotrading te coge un día malamente te va a salir todas las operaciones malas sí va a salir mal porque tú vas a empezar la operación vamos a imaginar que esta operación vamos a imaginar una compra hemos comprado y la acción empieza a bajar ¿qué suele hacer la gente? bajar el stop loss eso cuando eso cuando pone stop loss eso también y cuando la acción todo el mundo Karine es que lo hemos hecho todo el mundo al principio y cuando la acción empieza a subir ya quiere poner las ganas en el bolsillo hay una expresión en portugués que dice las ganas buenas son las ganas que ponemos en el bolsillo yo no estoy de acuerdo con eso porque si tú determinas un precio para salir de la operación tiene que seguir y eso va a estar al final porque si no no llega a ser rentable porque cuando empieza a bajar tú dices no eso aquí va a volver a revalorizarse y empieza o quita el stop loss o empieza a bajar el stop loss aumentando las perdidas creyendo que va a dar la vuelta y eso ¿qué pasa? tienes grandes perdidas pero cuando acertas la dirección no tienes la paciencia la disciplina y el control emocional de dejar la operación caminar para que puedas cerrar de verdad esta operación con rentabilidad y eso es algo que lleva a la gente con el paso del tiempo a desistir de invertir no debería ser así claro tú tienes que colocarte un objetivo y respetarlo y ya te digo la gestión del riesgo tú que la sabes enseñar perfectamente tú tienes que colocar esto arriba en ganancia y ya está y dejarlo correr por arriba y así es como le de los beneficios importantes si no está siempre ahí en el mismo momento y eso es lo que quema la gente del trading y una cosa yo antes no lo hacía yo a mí me costaba yo veía un dinero ya considerable y lo cerraba pero claro yo antes veía una cantidad que tú no estás acostumbrado el trading te va acostumbrado también a las cantidades al principio ves a lo mejor cuando tú empiezas 10 euros y cierra que ya te acostumbras a 50 tú ya lo que sea más de 50 a ti te parece mucho y lo cierra y ahora yo estoy ya en una cantidad que tengo la mente fría digo no pasa nada no lo quiero ver pero y qué pasa ni esto ni esto al principio no había ni esto al principio casi quemaba la cuenta ya cuando tú decías bueno ya creo que me está pidiendo dinero venga vale pues pórtala ya ya eso es el principio del todo y todo el mundo empieza así después ya coloca tu esto lo colocas muy cerca porque dices bueno si me salta que pierda poco vale pero claro lo pones tan cerca que te toca constantemente aprende ya luego a colocar el esto cuando ya está en positivo aprende a subirlo a break even después tienes que aprender a no cerrar en ganancias cortas sino dejarlo correr entonces es un proceso que es la vida hacer trading es una coger una experiencia y una salida fría este tipo de cosas tener es saber que tiene que dejar el stop loss ser ejecutado que tiene que dejar el stop loss ser ejecutado ir ajustando el stop loss para disminuir las perdidas hasta que darse positivo eso tú has aprendido solo o has aprendido en algún curso yo lo he aprendido en los cursos pero después cuando tú operas en real no te acuerdas de lo que tú has aprendido en el curso de la acción de riesgo eso es eso es la cosa de controlar tus emociones tú en el curso te dicen perfectamente tienes que hacer esto colocar esto aquí súbelo a break even lo que te acabo de explicar pero tú después no puedes hay una persona dentro de ti que un día te puede coger el acojonado cierra del tirón otro día te coge el avaricioso te veas no pasa nada te toca el stop otra vez lo que tú has dicho antes el stop lo va bajando y dices tú no aquí no va a tocar este límite ha llegado pero voy a poner más abajo que ahí seguro que no seguro que no y te lo toca también vamos tenemos un ejemplo con el petróleo lo que hizo el petróleo hace un mes eso era increíble eso había gente que estaba dentro del petróleo lo puso un montón de bajos digo aquí no hay problema aquí no hay un cazado el petróleo un cazado que llegó a negar yo hice la operación en corto con el petróleo y justo fue el día que se puso negativo yo cuando miré mi cuenta yo ¿qué pasó aquí? ¿qué ha pasado? porque simplemente me saltó la orden y el monbroto y eso no es posible que bajó tanto así yo miré y las ganancias altas yo flipando yo qué pasada y cuando hablamos tú me dijiste Karine llegó el preso bajo de la historia negativo y no sé qué yo vaya yo estaría ahí estoy yo y tú ahí estoy yo metía una duda que yo tengo cuando pasó lo del petróleo si bajó a negativo esas personas siguen ganando dinero o los bloques cortaban cuando llegaban a cero pues yo no estaba dentro entonces no sé lo que pasó mi orden llegó a cero no es que mi orden de stop loss fue ejecutada no mediante vamos es que ahora tenías un límite de beneficio sí es ah perdón he dicho stop loss no he dicho mal stop gain mi orden de stop gain fue ejecutada ¿por qué? ¿qué pasó? bajó tanto y bajó con tanta velocidad pero es que yo salí antes del nivel que llegó a tocar yo salí antes porque yo no imaginaba que iría llegar tan bajo entonces yo salí antes yo salí antes entonces me saltó la orden y yo fui a mirar y cuando miré había bajado aún más yo quedé flipando y dije ¿eso? entonces hablé contigo y tú me dijiste Karine el petróleo se quedó negativo yo en serio el crudo negativo y tú sí miras el con broca yo empecé a mirar yo ¿qué pasaba? pero yo salí antes salí con ganancias y le he dicho mal después stop gain yo salí en el broca yo lo estaba mirando en los futuros y es que hizo una cosa muy extraña porque se quedó abajo todo en rojo y ahora apareció una vela en verde arriba todo doblado y digo ¿esto qué está pasando? y ya entré en el google y ya vi que es que acabó en negativo la primera vez que había pasado digo ¿esto qué es? ¿qué cosa más rara? vamos yo creo que la crisis más fuerte en ese aspecto económicamente es solo del coronavirus porque en una crisis normal que se va desarrollando poquito a poco no pasa eso pero ¿sabes qué pasa? en el mundo se paró todo pero ¿sabes qué pasa? en mi opinión en mi opinión fueron fueron los señores que que no también no supieron hacer negocio en mi opinión ¿por qué? porque ya estaba ocurriendo la pandemia y mismo así ellos no han querido bajar la producción de petróleo eso para mí fue irrazonal pero en ese sentido un excedente del activo sea petróleo sea lo que sea pero yo creo que no lo han aprendido con todo eso espero que tengan aprendido algo como eso hombre claro eso es una experiencia que nos llevamos que nunca puede decir esto está barato esto está bajo nada eso es yo por eso ya te digo cuando me comentaste la oportunidad de más móvil digo ya voy tarde es que ya de igual no entro porque va subiendo ¿vale? pero es que ya no te puedes fiar cuando ya llega tarde me van a entrar cuando yo miré el lunes y vi cuánto más móvil se había revolucionado y yo pensé ¿y eso? y empecé a enviar mensajes a mis alumnos diciendo ¿estabas en más móvil? sí, sí y el otro sí y yo me quedé muy bien y uno dijo que saltó él está pillando claro porque nuestra salida estaba más abajo entonces es como asaltado el broker cierra la operación al mejor precio y las ganas son muy excelentes no nos podemos quejar de más móvil que no es lo mismo para que esté empezando que no es lo mismo que tú tengas una orden a mitad del gap para que te la active o sea déjame explicar eso para que para que la gente pueda entender muy bien tenemos que tomar cuidado con vamos a decir con los chicharos en este sentido porque vamos a imaginar que queremos hacer una compra a 5 euros 5 euros para quedar más fácil la compra vamos a poner a 5 la acción está a 4.95 el día anterior y esta acción tiene una apertura con 10 a 8 tu orden de compra va a ser ejecutada a 8 no a 5 el broker va a ejecutar tu compra al mejor precio esta orden no puede ser ejecutada a 5 justamente porque la apertura ya fue a 8 euros entonces tenemos que tener cuidado con eso claro lo importante es que salta la orden de stop loss el stop va a ser cerrado al mejor precio es eso en verdad es una putadilla que te pase eso porque entras malamente ya demasiado alto si después se viene abajo no es lo mismo que entras antes como te pasó a ti que estabas dentro de la operación y te aprovecha de toda la subida pero si pones una orden ahí en medio pues te la activa arriba y ya empieza malamente ese es el peligro de hacer operaciones con los chicharros yo también y yo también le cogí miedo al IBEX 35 porque todos los días abría con un gap todos los días o la mayoría de los días abría con un gap arriba un gap abajo y el IBEX no era fiable no la verdad es que no era fiable para nada y claro está subiendo bastante a pesar de todo lo que está pasando ¿no Karine? ¿eso qué te parece a ti? Estaba hablando de eso esta semana he hablado de eso con dos alumnos yo veo el gráfico y veo la tendencia al sistema y veo que va a seguir se revalorizando eso es lo que yo veo gráfico mi profesor siempre decía nosotros miramos el gráfico hacemos nuestros estudios nuestras operaciones mediante el gráfico y de verdad cuando yo veo el gráfico y al mismo tiempo yo veo vamos a decir el fundamento de todo lo que está pasando yo no encuentro una lógica un sentido para toda esta revalorización con todo que está pasando en Estados Unidos yo veo el mercado alcista pero el desempleo a las altas ¿no? la gente muriendo todo eso y mismo así el INSEE sigue peleando sigue a su bola eso es ayer mismo Nasdaq empezó a bajar y yo pensé eso aquí puede hasta bajar pero va a llegar aquí al soporte y va a dar la vuelta justo tocó el soporte yo puse una orden de compra yo puse una orden de compra y él la dejé después fui a echar un vistazo Nasdaq se revalorizando yo quiero curar quiero curar ¿por qué? porque el mes de mayo fue así Sergio el mes de mayo yo compraba Nasdaq bajaba yo vendía Nasdaq subía y ¿sabes lo que yo empecé a hacer? vale si yo quiero comprar porque mi estrategista dice que compra voy a vender entonces fue así no asustaría eso por eso he dicho sobre las cucarachas que el mercado es como si ahora estuviera lleno de cucarachas y estamos yendo para todos los lados no sabemos cuál es la dirección que tenemos que seguir y yo veo ese pequeñito se está cargando a todos los osos a todos los que van corto se los está cargando eso es ya pensarán miles de personas ahora va a caer ahora va a caer y que da va a caer es flipante ¿y qué sentido que ves de toda esa vamos a decir esa tendencia del mercado americano yo lo veo manipulación de Estados Unidos de las grandes empresas del gobierno de todo eso no tiene nada que ver con la realidad mira el IBEX 35 está plano vino la crisis cayó a 5.900 puntos y está mantenido ahí más o menos que habrá subido unos mil y algo pero prácticamente no una recuperación pero en Estados Unidos ha hecho una recuperación en V la gente se esté muriendo la gente se esté matando están habiendo saqueos la casa Mercedes o sea eso no es normal eso es prácticamente una guerra civil y el SP500 ahí para arriba y el SP500 no Sergio si fueras solo Nasdaq yo entendería de verdad yo entendería ¿por qué? porque estamos hablando de Nasdaq las empresas de tecnología pero SP500 no para mí no tiene sentido para mí no tiene sentido Nasdaq tendría más lógica porque tiene esta compañía farmacéutica gorda tiene Facebook que se ha revalorizado ahora con la cuarentena como la ha venido bien Amazon entonces tiene su lógica pero SP500 las 500 empresas de todos los gremios de Estados Unidos estamos hablando de industrias estamos hablando de todos los sectores y entonces yo no yo no veo que no veo esta esta tendencia alcista de verdad es que Estados Unidos tiene una gran ventaja sobre los otros mercados ¿por qué? porque Estados Unidos imprime su propia moneda y estamos hablando del dólar o sea ellos tienen el control de todo y lo que va a pasar es que hay oferta pero no hay demanda entonces tampoco va a ocurrir la inflación y lo que ellos pueden hacer después es dejar de imprimir la moneda también como ellos tienen el control sobre la moneda pueden hacer lo que les dé la inlavera diferente de nosotros aquí que no somos el dueño del euro no entonces no podemos salir imprimiendo la moneda así no se puede hacer hay que estimular la economía de otra manera Karine una preguntita ya que tenemos nuestro compañero Kiko viéndonos ¡ah! es verdad ¿qué te parece el gráfico de de Felnex que está ahí lateral ahora se ha quedado lateralizado Felnex Felnex es un vamos a decir así está en una situación complicada yo tengo una operación con Felnex ya hace algunos días una compra y nada si tienes una operación de Felnex ahora stop loss y si va a la baja que ejecuten la orden de stop loss y que si va a la asa vamos a ganar yo estoy tampoco tampoco está cayendo ¿eh Karine? está lateral tampoco tiene la pinta está un poco lateral no sabes un día positivo un día negativo un día positivo un día negativo pero lo que tiene un descansos ahí en los 49 euros 49.50 pero no tiene mala pinta Sergio creo que es céntimos pocos céntimos no ejecutó mi orden de stop loss de estos días y yo voy a regularizarse y de verdad yo cuando veo una acción así yo pienso que venga a ejecutar luego mi orden de stop loss al menos yo saco el dinero que estoy invirtiendo en esta acción y me lo pongo en otra que venga a darme ganancias porque tú te quedas atrapado a la acción que no está dando ni ganancias ni perdidas y no sabes qué hacer yo en estos casos yo dejo ejecutar la orden de stop loss que venga a ejecutar mi orden yo no vamos a decir así a no ser que yo vea que no la acción ahora tiene una tendencia lateral que es diferente entonces yo salgo de la operación pero CERNEX de momento no tiene una tendencia lateral solo está vamos a decir está haciendo corrección de todas las maneras está ahí mantenida y una preguntita Karine y para la gente hola sí que se ha quedado lateral dice Kiko se ha quedado lateral Kiko entre 49.50 pero tranquilo que con dos o tres como estas salimos de pobre Kiko que Karine por ejemplo una acción cuando va a pagar dividendos tú crees que siempre es una oportunidad cuando ponen una fecha para los es dividendos digamos para que entren en la acción y pagar dividendos es buena señal para que se revalorice o no tiene nada que ver en mi opinión no tiene nada que ver pero sabes qué pasa es que yo no invierto buscando ganar dividendos yo no invito para cobrar los dividendos nosotros no aprovechamos del movimiento por eso te digo ¿crees que nos podemos aprovechar cuando viene un pago de dividendos para nosotros hacer trading y entrar yo te voy a explicar es que es muy esa pregunta es muy interesante porque tú y yo tenemos estrategias diferentes y vemos el mercado diferente por eso que me encanta la bolsa de valores porque podemos mirar el mismo gráfico y ver entradas en puntos diferentes y stop loss en puntos diferentes y es eso lo que hace que la bolsa sea lo que es vamos a imaginar ya pensaste tú y yo y toda la gente que nos está asistiendo ahora y que nos va a asistir después podríamos ver el mismo punto de entrada la bolsa no iba a caminar las acciones quedarían paralizadas pero Karine date cuenta una cosa tenemos dos puntos de vista un montón de distinto pero te va bien estás en ganancia y yo también los dos puntos de vista son buenos la forma de operar no tiene nada que ver no tiene nada que ver eso es y por ejemplo los dividendos yo nunca nunca hago operaciones pensando en los dividendos por ejemplo yo sé que esta acción va a pagar dividendos más adelante no yo no miro eso ¿por qué? porque normalmente lo que hago es estudiar el gráfico y vale si veo una oportunidad que se encaje en mis estrategias y mi gestión de riesgo yo voy a entrar en la operación para hacerla sí o sí independiente entonces puede ocurrir que en medio del camino la empresa venga a pagar dividendos o no yo voy a estar haciendo mi operación igual no voy a salir porque la empresa va a pagar dividendos tampoco voy a entrar porque la empresa va a pagar dividendos no sea es como si para mí los dividendos no existieran la verdad es claro por más que invertimos en CFD sobre acciones porque tú y yo invertimos en CFD sobre acciones y tenemos la vamos a decir así no es la suerte tenemos no sé cómo decir eso pero el broker que trabajamos como invertimos dependiente si invertimos en CFD sobre acciones o no este broker nos paga los dividendos si estamos haciendo una operación en largo entonces tenemos los dividendos que una vez o otra nos caen en la cuenta pero en teoría en CFD sobre acciones no te da el derecho de cobrar los dividendos es lo normal el otro día lo estaba hablando con un compañero de trabajo que me dijo pero lo que tú haces no pagan dividendos y digo no es verdad en CFD no pagan dividendos pero mi broker si me paga dividendos es alucinante pero es mejor broker de vamos del mundo con todo lo que yo he visto vamos lo tiene todo bueno lo mejor lo que yo siempre te he dicho muchas veces Karen es que nunca he visto una mecha extraña para tocarme un esto eso es todos los brokers que he estado me ha tocado el esto una mecha que dice eso no me ha pasado aquí un seguidor me preguntó de eso y me preguntó Karin ¿tú no crees que los CFDs tienen una manipulación? yo le digo no ¿sabes por qué no? porque cuando abrimos la operación con el CFD el broker abre esa operación con la acción al contado porque si no el mercado no tendría volatilidad no sería lo que es eso es el broker también abre esta operación entonces no y fue lo que he dicho al seguidor no tiene sentido el broker cerrar tu operación ¿por qué? más vamos a imaginar qué sería la cabeza de un broker de verdad un broker honesto que su cliente sea sepa lo que está haciendo sea consistente ¿por qué? porque así el broker el cliente va a seguir haciendo las operaciones va a seguir teniendo ganas porque el broker gana con las operaciones que abrimos y cerramos o sea con el spread con estas comisiones así que el broker va a ganar dinero ahora ¿qué va a ganar un broker si tú empiezas a trabajar con él y este broker te cierra tus operaciones y tú pierdes tu dinero? ¿tú qué vas a hacer? ¿un caro al broker? no tiene sentido le salimos caro al broker en ese caso eso el broker lo que quiere es que a ti te vaya lo mejor posible porque a ellos tampoco le va a salir caro ellos van a cobrar sus comisiones ya está ellos van a cobrar sus comisiones aunque a ti te vaya bien ellos cobran lo suyo ahora si te va mal te va mal a todo el mundo por eso los traders con más experiencia tienen mejores requisitos y más cosas en los brokers porque los zonas se me oye normal tienen capitales más grandes tienen más experiencia entonces a ellos tampoco le va a ir mal claro ellos tienen unas ventajas pero nosotros que somos vamos a decir más pequeñitos también lo debemos sacar provecho de eso pero por eso es importante elegir el broker que quieres trabajar porque este broker tiene que ser vamos a decir así tu compañero de caminada porque si no eres así no vas a olvidarlo y que te dé confianza la atención que esté 24 horas y alguien cercano hay brokers que vamos yo no te quiero decir ahora ningún nombre pero hay brokers que yo me he apuntado por alguna oferta después ni la han cumplido a lo mejor de devolverte comisiones y cosas de esas y no la han devuelto y el que trabaja ahora mismo ha cumplido todo la verdad que va bien y sabes lo guay otro día un alumno me dijo Karimi pero yo no entiendo muy bien aquí las comisiones que me están saliendo en el estrato del broker y le dije míralo bien porque sale todo detallado todo la comisión que te ha cobrado sobre la acción el interés por el apalancamiento sale todo detallado en el estrato del retorno de tu cuenta sale todo y claro tenemos la ventaja por ejemplo si la persona que empieza tiene un poco de miedo y tal puede utilizar la cuenta demo y practicar la cuenta demo sin ningún riesgo ahí tiene la demo para el tiempo que quiera está claro la demo es que es importante aunque tú estés en real Karimi para probar tus operaciones tus métodos y todo que es una herramienta la gente a lo mejor que no conoce esto dice ah pero la demo para que esos dineros ficticios no vale para nada no es que pero es que en este trabajo la demo también es importante para tú hacer las operaciones en real es como un artista que va a preparar un concierto tiene que tener su ensayo tiene que hacerlo perfecto delante de nadie no tiene público porque está ensayando para después a la hora de la verdad hacerlo al 100% pues esto es igual nosotros la demo es nuestro ensayo y después en real es el espectáculo eso es es así mismo ah es vamos a decir es conducir un coche como el el monitor a tu lado la cuenta demo es más o menos eso pero si tú no vamos a decir así no haces caso solo ah porque es una cuenta demo no lleve en serio perdona después cuando venga la cuenta real tu psicológico te va a vacilar la verdad es esa es que lo que estás haciendo entonces es ensayar en real estás perdiendo dinero tontamente eso pero puedes practicar la demo eso no es necesario arriesgar demasiado no 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 puedes utilizar la cuenta demo y sacar provecho de esta Karine llevamos 46 minutos ya llevamos a eso todo se va rápido Karine si quieres te digo en crédito agrícola cuántos ha revalorizado vale vale vamos ha tenido más beneficios de lo que yo me esperaba ha hecho flipando solo un minuto déjame saludar aquí a un Rogerio Rogerio gracias por estar aquí pero esta live aquí es en español si tú quieres aprender un poco de español fíjate ahí con nosotros y después mira la demo para ver cuánto ya se ha revalorizado domo vale antes de la puse yo estaba hablando de ella y la puse cuánto se ha revalorizado desde el lunes hasta hoy vale mira crédito agrícola se ha revalorizado desde que entré Karine un 20 con 36% pero eso eso sería la revalorización normal si el apalancamiento ¿no? sí, sí, sí claro, normal ¿cuánto es la margen de esta operación? 20 yo compré 90 acciones de esta no, no, no no es eso el margen que te ha pedido el bro el 50% 50% 50% claro ok entonces esta operación se ha revalorizado ¿cuánto? 20% ¿has dicho? un 20% un 20 con 36% que la verdad tu rentabilidad está siendo de 40% claro ¿cuántos días hace que está con esta operación? ¿cómo? ¿cuántos días hace que está con esta operación? pues lleva unos 10 días Karine 10 días 10 días sí, sí, sí es que es flipante porque entré justo el día del arranque o sea estaba en 6,99 y ahora está en 8,47 ¿vale? entonces ha ganado más de 2 euros por acción por 90 pues fíjate la verdad que más se le viene 3 días antes hice un análisis ahí todo la tarde mirándolo entre estas 2 o 3 lo que te explicaba antes elegí esta y al día siguiente pegó el gap y el subidón sí ahora he hecho un vistazo a Dom ah es verdad Dom te la tenía antes gracias ¿cómo está ahora mismo en 30 con 40 por ahí? ¿no? es la que tú dices sí la compra fue hecha del lunes o sea del lunes hasta hoy el lunes último ¿no? ¿este lunes Karine? sí ¿el 1 de junio? sí ah vale vale porque viene una tendencia ya subiendo bastante tiempo de 27,95 a 30 ha subido un 8% ¿8%? un 8% del no más más porque no me servieron los 13 sí sí espérate espérate un 10 un 10% ¿no Karine? es del lunes ¿cuánto cuánto es que ¿cómo puedes explicar eso? es que él estaba lateral y lunes ha saltado este movimiento lateral ¿entiendes lo que te quiero decir? sí sí tú entraste el lunes ¿no? no el viernes porque tiene un pequeño gap el fin de semana pero el lunes abrió en 25,80 ¿vale? abrió en 20 eso es ¿cuál es el precio de apertura del lunes? 17% ¿cuánto? 17% 17% 17% es 17% en 3 días pero 17% por acciones al contado esta acción la margen que pide el broker es de 20% la rentabilidad es de 4 veces eso 17% no veas qué bueno ya me he terminado sin la cuenta pero no me puedo quejar llevaba una tendencia arcista ya importante eso es viene desde los 11 dólares el 13 de abril vamos prácticamente poco tiempo ha subido bastante ha hecho una buena lesión Karen y ahí sí no esta esta acción ha dado y claro cuando yo vi oh eso aquí más una alegría o sea no fue solo más pobre que nada alegría esta semana no eso es la alegría de los lunes es nuestro Karen no es que ya empezamos muy muy bien es que mayo históricamente suele ser un pésimo mes para la bolsa históricamente no es pésimo suele ser malo eso es un pésimo mes histórico para la bolsa si puedes hacer un análisis anual del mes de mayo de no sé 20 30 años atrás puedes verificar que el mes de mayo es no sé por qué pero es un pésimo mes para la bolsa claro este año está siendo bueno porque el mes de la recuperación prácticamente pero mayo fue un mes un poco raro para mí la verdad es esa sí porque yo hacía compras y la cosa bajaba y yo vendía eso entradía no con las acciones estoy hablando de entradía y cuando en verdad arrancaba eso yo pensé vale voy a empezar a hacer al revés si eso aquí está bajando yo voy a comprar porque va a subir entonces empecé a ganar entonces tengo que darle de boca aquí también el método inverso el método inverso eso es el método fue al revés pero con la taxa yo lo pensaba muchas veces para mí también cuando yo hacía más las divisas lo pensaba digo tengo que hacer lo contrario si yo veo una compra tengo que ir en venta porque es que esto es manipulación total si es que las divisas es súper complicado pero tú no hay dos más o menos bien vale y subo oportunidades de divisas y tengo vamos que me están saliendo bien eso es que tengo menos divisas y estoy haciendo más acciones porque creo que para tener beneficios consistentes en las divisas es muy complicado pero las operaciones que tenéis compartidos en el perfil de Heracles que ya he tenido muy bien ¿no? sí, sí, sí todas prácticamente todas las últimas cuatro que hemos subido ha salido clavada perfecta eso es no ha habido no ha habido manipulación los patrones la he respetado pero muchas veces yo cuando hacía operaciones para mí a lo mejor hacía dos buenas y después dos malas y no era constante no perdía dinero pero tampoco iba a ganar dinero ni podía tener esto como una profesión pero con las acciones sí con las acciones cada semana cada semana más dinero las acciones es lo más aconsejable para mí para la gente que está empezando es lo más aconsejable yo creo que sí Sergio yo pienso que sí pero hay que entender una cosa las personas tienen que entender una cosa que ser trader y ser inversor son dos cosas distintas un inversor nunca va a ser un trader pero un trader sí va a ser un inversor tenemos que hacer esta diferencia y en mi opinión todas las personas tendrían que aprender a invertir no dejar el dinero parado no no dejar el dinero en la cuenta de ahorros no no dejar el dinero bajo el colchón a mí no me gusta invertir a corto plazo aprenda a invertir a largo plazo no tienes que estar delante del ordenador todos los días pero tienes que aprender a invertir sacar beneficios de tu dinero sí ¿por qué? porque si no empiezas hoy a cuidar de tu dinero a invertirlo hoy ¿qué va a pasar? cuando llegara el futuro la vida te va a cobrar un interés compuesto sobre tus malas decisiones el dinero ahorrado no vale para nada Grino pasa que la gente está educada así y todo el dinero que guarde se cree que está triunfando y al revés cuando ya nosotros conocemos este mundo dinero que sobre inviértelo y se desmultiplica pero guardarlo es para nada pero Sergio ¿cómo empezamos a compartir el conocimiento que tenemos con otras personas? yo pienso que a partir del momento que tenemos éxito que somos rentables pienso que es nuestra obligación compartir eso con las personas y educar las personas para que ellos también puedan seguir el mismo camino que nosotros pero ¿sabe que lo que pasa Grino y que es complicado porque en internet hay mucha gente que te vende humo te dice puede ganar dinero con las redes puede ganar dinero con esto entonces nosotros somos uno más la gente no lo sabe pero somos uno más que estamos ahí como vendiendo algo que no es ¿cuál es la diferencia de nosotros? pero ¿cuál es la diferencia de nosotros para esta gente? es que compartimos nuestros resultados o sea objetivos y negativos claro yo por eso comparto las oportunidades antes y después para que vean que yo compartí ese día con esa gráfica y después el resultado hay gente que sube gráfica directamente te pone antes y después antes aquí y ganes esto ¿vale? pero no la compartió ese día cuando estaba la vela allá abajo nosotros lo compartimos para que la gente lo vea para que la gente lo vea es complicado la gente suele ser desconfiada en estos aspectos del tema del dinero y entonces bueno eso es yo abierto yo digo yo estoy ahora mismo teniendo pérdidas con Cenex pero estoy haciendo también una operación que ilumina una acción americana y usted tiene lucanances y hay otras operaciones sí hay otras operaciones como hemos hablado más móvil entre otras pero yo tengo pérdidas sí tengo pérdidas también pero gestión de redes gestión de redes cuando utiliza la gestión del riesgo Karen la buena te tapan las malas sí tiene cinco operaciones como eres bueno esa base de las cosas a lo mejor tienes una mala y las otras cuatro son buenas y la cuenta siempre está en positivo yo hice un vídeo la semana pasada una clase en YouTube hablando de la gestión de riesgo y explicando cómo yo hago la gestión de riesgo yo creo que tendremos que cerrar un directo que va a tener una hora ya ya lo tenemos con nada lo cerramos y ya otro día quedamos muchas gracias por aceptar aquí y participar conmigo hablar un poco de más móvil hablar un poco de la bolsa que nos gusta tanto nos encanta una hora se nos hace corto Karini eso es una hora se hace muy corto y muchas gracias con nada un placer Karini vamos hablando hasta luego gracias gracias ¡Gracias!